¡Vamos allá! Le, 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 la Le, 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 la ¡Vamos! Cómo me gusta a mí la gente que ha aprendido A disfrutar las cosas buenas que trae el camino Echando a un lado el miedo pa' poder sentir Cada paso que la vida va a venir Si quieres perder el tiempo cuando hay tanto que ganar Si en vez de envidiarnos todos nos ponemos a pensar Cuanto vale un abrazo, una sonrisa Cuanto el sol en la cara al despertar Al despertar Búscala, suerte, búscala No te rindas, vamos allá Búscala, suerte, búscala Está ahí fuera, ya verás Mi fuerte no es el dinero Es el estar con quien yo quiero Mi fuerte no es el dinero No necesito nada más De conmigo guapo, vamos allá Le 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 la Le 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 la Aunque parezca que sean muchos los problemas Aunque no sientas el calor de nadie cerca, si pones ganas, coraje y con tu corazón Verás que pronto todo cambia de color Y ahora pa' desahogarte, coge fuerza, vuelta a empezar La vida pasa en un instante, no te quedes atrás No dejes que tus miedos puedan contigo Sal corriendo a la calle a caminar, a caminar Búscala, suerte, búscala, no te rindas, vamos allá Búscala, suerte, búscala, que está ahí fuera, ya verás Mi suerte no es el dinero, es el estar con quien yo quiero Mi suerte no es el dinero, no necesito nada más Fíjate conmigo guapo, vamos allá Le, 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 le Abre tu mente y sé feliz Nunca te olvides de seguir buscando tus sueños Sueños son tuyos, son para ti Y nunca dejes de vivir soñando, gozando Abre tu mente y sé feliz Nunca te olvides de seguir buscando tus sueños Sueños son tuyos, son para ti Y sé feliz Y sé feliz Sueños son tuyos, son para ti Y ser feliz